hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri y estamos aquí bueno si es verdad es verdad a los camiseteros os tengo que pedir perdón porque he tenido os he tenido muy muy olvidado la verdad de últimamente el funcionamiento del canal ha ido mucho por los cromos pero eso se va a solucionar porque estamos ya trabajando en muchas cosas estamos trabajando en cositas de dhgate en otra vez en compritas de dhgate para que vosotros podéis comprar y por supuesto pues hay que ver camisetas que estamos todavía en época de novedades de camisetas y seguro que muchos de vosotros pues igual pues no habéis visto todos los modelos de camisetas nuevas que hay en los equipos para esta temporada 2018 2019 y es por eso que me he decidido a retomar el formato camisetas futboleras vale camisetas futboleras es una serie en el que cada vídeo pues hace un resumen de todas las camisetas de cada liga no pues la primer league pues pues con sus 20 equipos y sus camisetas no la liga española pues etcétera etcétera vamos a retomar ese formato pero ya sabéis que bueno hay algunos equipos que todavía les faltan alguna camiseta por enseñar sobre todo la segunda equipación tercera etcétera etcétera pero vamos a ver lo más importante no en este caso vamos a hacer hoy la liga española o vamos a intentar abarcar un poco todo lo que las camisetas de la liga santander que han salido en el mercado y luego las que vayan saliendo posteriori pues iremos haciendo vídeos más cortitos pero bueno me dejo de rollos camiseteros estáis de enhorabuena y también empezaremos con fuerza con las camisetas también habrá cosillas interesantes habrá guías de compra en dhgate haremos bueno os enseñaré mis compras particulares para que veáis lo que se puede comprar o lo que no y también le daremos una vuelta de tuerca a mi colección de camisetas que es una sección que muchos de vosotros todavía no conocéis los más los más nuevos pero los más viejos del lugar seguro que os hará ilusión volver a retomar otra vez mi colección particular de camisetas así que me dejo de rollos y vamos a echar un vistazo a las camisetas de fútbol venga vamos a ello y comenzamos con el deportivo a la vez con el glorioso que ha dejado la marca hummel y se apunta al carro de kelme que está apostando bastante fuerte y está invirtiendo en contratos en la liga española como vemos ahí la camiseta principal del alavés blanque azul como siempre mangas en azul y las franjas el azul que me parece que la parte baja se van pues afinando un poquito no el sponsor sorprende el de betway una empresa de apuestas que sobre todo es conocida porque patrocina al west ham y que ha desembarcado en españa y que creo tiene algún patrocino más en nuestro país según equipación con los colores de la y curriña de la bandera del euskadi vemos el color verde unas mangas en verde un poco más oscuro detalles del cuello en rojo en un template que es el mismo de la primera equipación porque el cuello si os fijáis es el mismo de la primera equipación aquí el el sponsor de betway está un poco más involucrado la camiseta no porque parecía un parche no en la primera equipación y la tercera pues invierte un poco los tonos completamente blanca las mangas siguen siendo verdes el detalle del cuello sigue siendo rojo pero sobre todo ese blanco para cambiar un poco sobre la tonalidad de la segunda equipación me gusta mucho la verdad es que me gusta mucho esos diseños de kelme para el deportivo a la vez pasamos al athletic club de bilbao a los leones que continúan con new balance con una camiseta que es un poco continuista pero que varían que vemos más rojo sobre todo en las mangas el cuello es un poco más negro con más grosor y la espalda que no se ve ahí no se aprecia en vez de ser blanca es roja en diferencia con la temporada pasada la segunda equipación que tenemos ahí en azul como veis una parte es un azul un poco más oscuro y la otra es un azul un poco más claro que es un poco el elemento diferenciador de esta segunda equipación del athletic club la tercera equipación por ahora no he encontrado más información pero bueno si sale más adelante la veremos bueno pasamos al atlético de madrid una camiseta que ya comentamos aquí en un vídeo anterior un diseño que bueno ya conocéis con esa especie de bueno de rayado no la parte central donde está el sponsor de trade plus 500 una visita que me gusta mucho tiene el toque original de las como las franjitas azules que salen en picos en la parte inferior a la verdad es que me parece muy atractiva no le han dado un poco de vida a un diseño claro un rayado que normalmente siempre cuesta un poco más de renovar en general no y la segunda equipación que a mí particularmente me parece muy pero que muy bonita y en vivo mucho más vivo mucho más celeste a pesar de que bueno el celeste es el color del zeta de vigo y no es mi equipo favorito precisamente pero bueno eso es broma es broma es una casita muy bonita y como veis el sponsor cambia de tono un tono así rosado el es boss de night también y tiene esos difuminados también en los hombros las mangas que le hacen pues un toque también bastante original a la segunda equipación de atlético madrid una segunda equipación que le falta la tercera la tercera que se rumorea que saldrá en septiembre y ojo al dato porque tiene toda la pinta por lo que se lee de que tendrá un color como verde un verde muy 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 clarito y con algún tono así de un color marrón también bastante claro suena con una combinación un poco extraña pero bueno veremos a ver en septiembre a ver con qué nos sorprenden en el club del wanda metropolitano fútbol club barcelona como veis una camiseta bueno ya conocida por todos incluso debutó en la última jornada de la temporada pasada una camiseta que a mí me gusta bastante tiene las franjas como muy pequeñas no muy estrechas son 10 franjas que en teoría representan a 10 barrios o barriadas de barcelona y sobre todo hay que tener en cuenta por supuesto esta imagen el pantalón y las medias cuando son un azul marino muy oscuro que vienen a homenajear un poco los 20 años que lleva nike con el barça porque nike con el barça comenzó entre comillas con un equipamiento pues con un pantalón y unas medias muy similares a este es un poco un poco homenaje no en ese sentido de los 20 años de nike con el fútbol club barcelona y esta segunda equipación también es un entre comillas homenaje es una camiseta que aquí se ve un poquito más verde pistacho pero realmente es casi fosforita no un amarillo fosforito un verde fosforito como le queráis llamar con los detalles en blaugrana en las mangas y que seguro que os recordará mucho una camiseta de la temporada 2005-2006 que llevó también el club catalán al club del Camp Nou así que va de homenaje esta cosa la tercera equipación también está presente está por presentar ya sabéis que nike las terceras equipaciones las presenta globalmente son diseños que son muy comunes entre sí entre los diferentes equipos nike y se rumorea que la tercera división del barça será un tono rosa un rosa palo o un casi rosa naranjado no veremos a ver qué nos enseña el barcelona en próximas fechas vamos con el real betis y como veis ahí se une de vuelta con la italiana capa una de las uniones más icónicas no de nuestro fútbol español los últimos años capa con el betis las camisetas están apretadas ajustadas de hace muy de hace unas unas décadas que la verdad es que rompieron moldes no y siempre daba gusto ver al betis en esos tiempos en la champions league con grandes grandes jugadores de nixon finidi joaquín también su juventud bueno esa serie de jugadores con esa marca icónica como escapa aquí vemos los diseños con rayas muy finas no vemos rayas muy finas y sobre todo hay que subrayar que la equipación principal lleva el pantalón verde las medias verdes que antes siempre el betis usó pantalón blanco que es algo bastante diferenciador ahora utilizará en casa como vivación principal el pantalón verde y las medias verdes el camiseta como veis el talle es ajustado también como marca de la capa pues es su aroma no su esencia camiseta siempre ajustadas ese tipo de tallaje combat que le llaman ellos camiseta muy bonita vemos ahí al portero que tenía esa camiseta negra con la franja blanca y verde en el medio se rumoreaba que es la segunda equipación pero no la segunda equipación parece ser que va a ser ésta de aquí se ha filtrado esta imagen que cuanto menos es extraña no es un diseño de capas se ve el escudo del betis un pantalón oscuro luego después se ve aquí un pantalón fosforito fosforescente que parece ser que es de la tercera equipación y la marca capa la marca italiana ni confirma ni desmienta así que tiene toda la pinta de que va a ser una equipación un poco rara no verde así muy oscuro casi negro y con parece que son como mini escudos no parece que son mini escudos del betis en pequeño que van dirigiendo hacia un hombro de la camiseta en verde un poco más claro muy rara el hecho la veo muy rara pero bueno veremos a ver y la analizaremos en la presentación oficial y como anécdota quiero que veáis este fotón fijaros aprovechando la presentación capa y el betis han hecho esta foto con todas las camisetas históricas de capa con el club verde y blanco y fijaros que clasicazos las camisetas que llevaron por ejemplo alfonso con el esposo rocker oil la mítica capa con el esposo de andalucía la la de la champions con las franjas mucho más gruesas la que estaba mitad blanca mitad verde que ya por ahí cristian tello por ejemplo bueno es que historia viva capa y el betis historia viva de nuestro fútbol de nuestros recuerdos y ahí tenéis un guiño y súper chulo que han hecho los jugadores verdes blancos donde la mano de capa por supuesto seguimos y pasamos al celta de vigo el único equipo gallego de la primera división por supuesto ha bajado mi querido deportivo vemos que bueno para los camiseteros estudianos ya nos tiraría un poquito más porque ya vemos que adidas en este caso sigue con el celta y sigue con diseños de catálogo que es lo que menos nos gusta a los aficionados a las camisetas sin embargo en este este caso yo me gusta más la camiseta del celta porque respeta mucho más el celeste no el color principal aunque yo he hecho de menos un poco de detalle en blanco no que según el color secundario del club y es me vemos que el cuello redondo con botón y las franjas de adidas en la altura de los hombros en un tono de celeste un poco más oscuro está bien me gusta y la segunda equipación que está ya me gusta un poquito más en un tono así morado muy chulo con unas franjas así al fondo y el tono rosado del logo de adidas y de las franjas de adidas también las franjas en los hombros esta sí que esta es una equipación así que me gusta bastante más pero también no deja de ser un template pues de catálogo no que yo creo que el celta de digo se merece algo mucho más personalizable y más dedicado a su historia pues como club no que es muy importante y para terminar este vídeo vamos a un caso curioso cuanto menos lo que es el eibar que presentó esta camiseta que pone 18 19 pre-season es decir están jugando con una camiseta especial para la pretemporada que son los colores originales del eibar en su fundación que era camiseta blanca con el borde del cuello y de los hombros en rojo y las camisetas que utilizarán con el blaugrana de siempre en la temporada liguera pues todavía no se han presentado están por llegar ahí tenéis equipación completa en la zona pretemporada pues con las equipaciones en homenaje a sus orígenes que pasa que pues muchos socios pues están disconformes están cabreaos porque porque dicen que puma ha utilizado este diseño que realmente es un diseño de catálogo que se encuentra por 20 euros le han puesto el sponsor le han puesto el escudo y a cobrar 70 euros por la camiseta que es algo que pasa por desgracia mucho en nuestro futuro actual pues nada chicos aquí lo dejamos evidentemente si hiciera todos los equipos de la liga de corrido pues tenemos aquí hasta mañana entonces lo dejamos para el siguiente episodio seguiremos viendo camisetas de la liga española y después pasaremos a otras competiciones así que espero que os haya gustado si os gusta de verdad este formato de camisetas jugoleras por en los comentarios por favor dejar vuestro like para que yo siga haciendo estos vídeos por favor no os olvidéis vuestro like vuestro comentario y por supuesto suscribiros para que sigamos ahí creciendo hacia los 10.000 que estamos ahí ya cerquita cerquita ya empujando ya estamos en 9.000 ahora el siguiente paso que son los 10.000 así que nos vemos en siguientes vídeos hasta luego